Bueno Santi, tres partidos, tres victorias, el equipo que va encajando las piezas poco a poco, ¿no? Sí, de momento estamos trabajando muy bien, ¿no? Cada partido vamos un poco mejor, ¿no? Atacamos bien, defendemos bien y bueno, de momento vamos haciendo más equipo, ¿no? Y jugando mejor. Y hoy una victoria muy amplia, sobre todo. Sí, nos hemos visto con muy buenas sensaciones, ¿no? Entonces, la verdad que este tipo de victorias, ¿no? Te dan mucha confianza, ¿no? Para seguir jugando. Santi, ¿qué lectura hace del partido? Bueno, yo creo que hemos empezado muy bien, ¿no? Hemos empezado metiendo, defendiendo muy bien también. Quizá en el tercer cuarto hemos salido un poquito con un poco de pájara, ¿no? Pero bueno, lo hemos sabido rectificar, ¿no? Hemos seguido jugando bien, al final hemos cogido una distancia muy amplia. Decía Félix el otro día que la temporada pasada se hizo larga, tú no estabas aquí, pero que no había margen para la dosificación en ninguno de los partidos. ¿Estos partidos son de rodaje, son de cara a Euroliga? ¿Cómo lo interpretáis dentro de...? Bueno, ahora ya esta semana empieza Euroliga, ¿no? Entonces yo creo que estos partidos han servido mucho para ir cogiendo sensaciones, ¿no? Cogiendo confianza y bueno, yo creo que lo estamos haciendo, así que ya veremos el jueves. ¿Cómo te estás encontrando en esta nueva temporada en el Madrid? ¿Con los compañeros, el sistema del equipo, con Lazo en general? Bueno, de momento muy contento, ¿no? Desde que he llegado me han ayudado mucho, tanto entrenadores, jugadores, todo el staff, ¿no? Entonces estoy jugando minutos, ¿no? Que también eso se agradece, ¿no? Y bueno, intentando hacer todo lo que puedan en esos minutos. ¿Qué es lo que te piden especialmente que aporte, Santi? Porque en defensa, por ejemplo, se te ha visto con una intensidad muy alta, por ejemplo, hoy, sin ir más lejos. Sí, básicamente eso es una de las cosas que me piden, ¿no? Que esté siempre muy activo, con mucha energía, ¿no? Y eso intento hacerlo. Bueno, a veces incluso no saldrá, ¿no? Pero intento siempre dar lo mejor de mí. Yo creo que lo hicimos bien. Yo creo que empezamos un poco a poco, pero lo hicimos como el juego se fue. Yo creo que Felipe hizo un buen trabajo de venir aquí y nos dio energía y dibujar los golpes early on. ¿Crees que hay buenas sensaciones para esa ruta con la Euroleague? ¿Vas a ver dos ganas de la Valencia, contra Unicaja, contra Efes y Chesca? Sí, creo que cualquier momento. Yo creo que estoy en contra de estos equipos, ACB es una gran liga. Así que si nos sigamos mejor, deberíamos estar bien este año. Continuamos a ser mejor mejor de lo que nos hicimos en el año pasado. ¿Cuáles son tus sensaciones personales sobre el juego? Es todo bien, hay muchos errores que he tenido a mi parte, pero puedo hacer mejor. Es cosas que voy a trabajar en práctica y me voy a seguir adelante. Gracias. Gracias.